I've fallen in love with I love I love El volevo out Pranam Pranam Maatashree आरती करके तिलक लगाओ द्रोपदी तिलक आपको लगाना चाहिए माताश्री हाँ और क्या ये केवल तिलक थोड़ी होगा माताश्री ये तो आशिर्वाद भी होगा मेरे आशिर्वाद किसी तिलक के आधी नहीं है पुत्र अरजुन घर में बहु आजाने के उपरांत विशेश अधिकारों को मा और पत्नी के बीज बढ़ जाना चाहिए पुत्र मर्यादा की कुछ रेखाएं खिट जानी चाहिए जिन्हें सास बन जाने के पश्चात मा को पार नहीं करनी चाहिए पुत्र यही रेखाएं सुखद खरिलू जीवन की आधार शीलाएं होती है आज युदिश्चर के माथे पर दिलक लगाना त्रोपदी का विशेश अधिकार है पुत्र जो आज्या माताश्री सभाक्यवती भवा पुत्रवती भवा आती करो पुत्री अब राजा हो जाने के नाते भी त्रोपदी की रक्षा करना तुम्हारा करतव्य है पुत्र युदिश्चर के त्रोपदी का दायत तो तुम पर तुम्हारे भाईयों से अधिक होगा कि एक अब के वहल पांच की बात क्यों कर रहे हैं माताश्री क्या आप मेरे यनुज और सारा जन्समुदा है क्या मेरा दायत तो नहीं है No, Padre Yudhishthira, no me estoy en el Padre. Dios Padre Chesh Pratashirí, yo soy el Padre, yo soy el Padre. Tú, Padre Padre, me han dado hoy en el Padre. Ahora, me han dado el Padre Padre, pero el Padre del Padre del Padre. Yeah, yo soy tu de madre. Yo soy tu de madre. No me tengo el canal de pobreza. Sin tu ganas, ¿qué puedo hacer que tu boca? Pue el padre. Para ti el rey de cabeza. Je me lo voy a Mártáší. Je me lo voy a Mártáší. No, putri. Come. Me haíme yo. Cuando me hubo aquí, mi reina ayer, me haí me dejó y me dejó. Ya me dejó el Vishram, me dejó y me dejó. Luego la Hidamim y mi maharáj le dio a todo el rey sabbha me hará ni heo que no he de que ahora se rájmata oca que ha dicho que tú me jau putri hoy es la vida de mi vida es mi vida es mi vida de mi vida me voy a estar aquí te voy a dar un saludo ¡Apne adhikar de putr vadhu ko saup! ¡Vriksh vadhe parivar ka! ¡Dukh na kare prakop! ¡Dukh na kare prakop! ¡Apne adhikar de putr! ¡Apne adhikar de putr! ¡Apne adhikar de putr! ¡Apne adhikar de putr! ¡Apne adhikar! ¡Apne adhikar de putr! 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 en el estado de la vida en el que no está de la vida en la vida a la vida de mi vida ahora me di cuenta por eso si yo que ahora mismo con el xxi para que me diga que tengo que esta manera de ser mi casa y athikar no la vida si yo me aprieta en espanso que el tratamiento de que el ruso en ruso en es por mi vida mi vida es unidos para el mundo y yo me llamo yo soy yo que yo que la vida dos con unido 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 de yudhishnir ko miren esta para mi ruperan mi rejez puttur yudhun kuyo es lía aap habe por vuj ya yatika raj khanado prasat yudhishnir ko diya jata aur budja näe vala hastinapur y el rey de la casa para mí me tiene que estar en el rey de la vida de la vida y el rey de la vida y el rey de la vida y el rey de la vida de la vida y el rey de la y mi amor y mi amor yo mi amor yo mi amor yo mi amor de mí me la resú y agg me lo que yo mi me Yo creo que la vida de la alma me con su rame es que me si, si el rey de la la agya, ¿estas que el rey de la agya? La agya, ¿tú te darás, Tadís? El rey de la agya. ya yo ayushman bhava jean jeevi bhav esashi va es prenavri shivarvyaas ya angra karni te loco mi chau bhi kuch gyan rakti mahani odha ko jan ta vijay aur pachan ta vijay Kepa tundra bha gashali ho Shakuni que tú me hasido en este mario de traje de la vida Ayusman Bhabha Pranam Rashivar Pranam Rashivar Pranam no idea de la gente Paranam que Ayusman Bhabha Bhabi Shri, Rishivar, Akhand Sobhagyavati Bhabha, Pranam Rishivar, Aapna Adhikar Pao, Jeevan Ek Sagar Hai Putra, Aur Isko Matna Tumhara Kartabya Hai, Kintu Dhyan Rhe, Manthan Se Praphtho Nne Waale Amrit Ke Saath Saath, Vishke Uttar Adhikari Bhi Tumhi Ho Ghe, Aapne Pancali Ko Koji Aashiruvad Nih Dya, Rishivar, Iski Aatma Shakti Ko Kisii Aashiruvad Ki Avshakta Nahi Hai, Aapne Kesh Ka Dhyanak Na, Putri. Aapne Kesh Ka Dhyanak Na, Putri. Aapne Kesh Ka Dhyanak Na, Putri. ¿Qué es lo que se dice? es un gran uso de los ¡Suscríbete al canal! 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 ya entonces voy a�라 vez en el mago si ya no hay más oastana por qué más ministerio pero yo ya 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 y ya 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 Yo 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 hola paris clima marana y canton de mar a nongari e gorgie maria haranaba nadie o rey arsonal serba a2 DC ma no 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 a su vez más me los primeros Máhá Máhá